¿Cómo es el nombre suyo? Ramírez Rodríguez ¿De dónde es usted? De la sidra de Villalobalmas ¿Qué es este invento, esta curiosidad? ¿A qué se debe? Dígame, ¿usted tiene problemas físicos? Sí, de pie de la pala mecánica de Villalobalmas del ayuntamiento me chocó y me pachó ese pie con dos pedazos los dos huesos están rotos cuando me hicieron la primera operación nos unió y ahora ahí tengo la otra placa y está igualita me van a hacer otra operación no se sabe cuánto se lleve eso ¿Cómo le nació a usted la idea de hacer esto? ¿Usted mismo la hizo? Sí, yo me senté en una silla allá en mi casa y digo, gran poder y de Dios ¿Cómo será? Yo estoy maniado ahora mismo ¿Cómo será para yo moverme? Bueno, y me vino la idea a la cabeza como que los dos motores como que corrían así pegados y lo pegué y me dio prueba ¿Usted mismo lo hizo? Sí, yo mismo ¿Qué tiempo tiene usted con estos aparatos? Voy a tener un año ¿No hay problema para usted doblar con ellos? No, no, no ¿No dobla perfectamente? No, no, no Eso anda normal Anda normal Sí Yo tuve que hacer ese invento porque no tenía como moverme y ya los motocochos estaba pagando demasiado y yo dije, los huelles trabajan en juntado y dije, déjame pegar estos dos a ver si trabajan me ha dado pruebas ¿Usted tiene problemas físicos? Sí Tiene que tener un vehículo Tengo la pala mecánica de Villa me chocó y tengo todos los huesos rompidos no están unidos porque me operaron y no unieron y hay que volver a operar otra vez y por eso